Una disposición siempre permanente a adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento. Es espectacular, yo tengo mis principios pero si hace falta tengo otros, lo que haga falta con tal de permanecer en la Moncloa. Bueno, el pasado viernes vivimos una jornada histórica porque la mujer del presidente se sentó en el banquillo acusada de tráfico de influencias con su marido presuntamente y corrupción en los negocios. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, lo primero es que llegó tarde, 18 minutos tarde, entró protegida por la seguridad de Moncloa, que pagamos los españoles, aunque supuestamente ella actuaba como una mujer cualquiera, una profesional particular. Entró por una puerta diferente a la que entramos en el resto de los mortales y el juicio se suspendió porque dijo que no estaba, que no había sido comunicado, que no la habían notificado la querella que había presentado, hazte oír. Alucinante. Eso es lo que ella dijo y el discurso por parte del PSOE es, se encuentra en una situación de indefensión porque es que no sabe de qué se le acusa, es que no tiene información. Le están acusando y están dando palos de ciego porque no hay nada y ella no tiene información, no se puede defender. Ese es el discurso del PSOE, lo vemos. Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de que se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Me parece que en muchos aspectos es un procedimiento que está abocando a esta persona a la indefensión. Bueno, pues indefensión, ese es el discurso por parte del PSOE. No sé si les parece indefensión porque yo la verdad es que no entiendo muy bien. No se le ha notificado qué significa, porque el 100% de los españoles saben que hay una querella de actioir a Begoña Gómez, pero Begoña Gómez no se ha enterado. Debe ser que no lee los periódicos, pero si alguien ha tenido indefensión hoy en los juzgados, han sido los periodistas que se les ha impedido realizar su trabajo, que se les ha tenido a 37, 38 grados apartados que no se podían ni acercar y todo por preservar la imagen que finalmente se ha conseguido, que ha conseguido, que hay diario, y Vito Quiles. Esa foto que es similar a la que se consiguió de Felipe González en el Tribunal Supremo. Hoy el periodismo ha hecho periodismo, Luis, hay que decirlo. Indefensos estáis los periodistas. Es lo que hacen poder y tratar de evitar esa fotografía de la vergüenza. Y todos los ciudadanos madrileños que se podían haber sentido desprotegidos mientras había 200 policías protegiendo eso. Totalmente. Y quiero decir que aparte de los periodistas... Pero fijaros la paradoja. Resulta que ella dice que yo actúe como una profesional tal, que no hay tráfico de influencias de ninguna especie, porque yo no actúe en calidad de mujer de... Pero sí ha llegado al juzgado en calidad de mujer de, ¿no? Porque ha llegado con la seguridad de Moncloa. Yo creo que ha sido bochornoso. La verdad es que, hombre, que ha sido consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Esto no lo he visto, ni recuerdo, ni veremos... Bueno, lo veremos desgraciadamente dentro de unos días cuando tenga que volver, en el que imagino que esas posibilidades que ha habido hoy de sacar imágenes se reducirán más porque no tendrá nada mejor el ministro Marlaska y el ínclito delegado del gobierno en Madrid que blindar Plaza Castilla y hacer un trato tan excepcional con una ciudadana. Porque, claro, el presidente del gobierno dice que es una ciudadana. Una ciudadana no llega de esa manera, no se blinda todo Plaza Castilla, no se paraliza la actividad judicial, la actividad de los profesionales de una planta entera de Plaza de Castilla para evitar una imagen, una imagen que, por otra parte, no han podido evitar, lógicamente, y para dar un trato de favor a la mujer del presidente de gobierno. Llegó tarde, llegó escoltada por policías. Los agentes de seguridad, su única pretensión era que no sacaras fotos. Miren usted, ¿en qué le afecta la seguridad? Que saquen una foto. Y luego han pasado por los tribunales personas de muy alto rango, empezando por miembros de la familia real. Y jamás, jamás se ha blindado un tribunal para evitar esa imagen. Creo que ella tenía que ir, como una ciudadana más, a dar cuentas, por supuesto respetando, yo siempre respeto la presunción de inocencia, pero a dar cuentas de lo que llevamos leyendo los españoles los últimos 3-4 meses. Por eso esta estrategia de dilación, que es la que está utilizando su defensa, en vez de responder a las preguntas, que me parece que es más sensato, porque si es verdad lo que dice su marido, presidente de gobierno, de que no hay nada de nada, aclárelo en sede judicial y cierre este capítulo, que me imagino que ese era un calvario judicial. Entonces, esta estrategia de patado hacia adelante y no ha sido notificado, es una maniobra de dilación de primero de derecho. ¿Y eso por qué? Pues porque su abogado, el exministro Camacho, nuevamente un exministro, en este caso no ha querido actuar con diligencia como hace cualquier abogado defensor, porque hace un mes que se sabía que esa acrere ya estaba presentada. Y en ese mes no han querido pasarse preguntar, ¿por qué? Por esa estrategia dilatoria, es decir, ellos pretenden trasladar toda la responsabilidad, toda la culpa al juez. Es decir, aquí hay un ataque a la independencia judicial. Pero ¿qué ganan? Como nunca vista. ¿Y qué es lo que ganan? Aparte de tiempo, ¿qué es lo que ganan? Claro, ganan de alguna manera que el juez se sienta intimidado, que es lo que pretenden de alguna manera, en su actuación. Es decir, mire usted, estamos ante una persona que se la lleva a declarar sin saber de qué se la acusa, qué delitos ha cometido, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una demora calculada. Pero no al juez, pero no al juez. Al juez no le pueden acusar de eso, porque el juez obviamente notificó en tiempo y forma. Se entregó la querella, como es lógico, a quien se tenía que entregar, que fue a la seguridad de Moncloa. ¿Seguridad de Moncloa no se lo comunicó a la señora Begoña Gómez? Pues era responsabilidad de seguridad de Moncloa. Porque supongo que el juzgado o el procurador tendrá comunicación fehaciente de que depositó y que hizo la comunicación adecuada. Y lo que quiero decir es que, ¿qué pasa? Que de todo este lío nadie va a ser responsable. No solamente de lo ridículo de que no se ha enterado de una cosa que se ha enterado toda España. Sino que, claro que hubo una comunicación fehaciente. Pero hubo algún fallo entre medias. Y ese fallo no lo va a pagar nadie. Y ese fallo no es del juez. Y tampoco es de acto oír. ¿De quién será? Que tenemos constantemente una colisión de intereses entre Begoña Sánchez, ciudadana, y Begoña Sánchez, mujer del presidente del gobierno. Entonces estamos continuamente mezclando una cosa con la otra. Y el viernes se vio esa puesta en escena en la que se mezclaba y no sabíamos quién acudía. Pero sí que incluso hay medios que hablan de ella como presidenta del gobierno. Es que esto ya te evidencia el trato de favor. Medios y pelotas socialistas. Y pelotas socialistas. Porque es tremendo. Pero cuando se le ha votado en el Congreso de los Diputados a Begoña Sánchez como presidenta del gobierno. Os voy a contar una anécdota porque yo estuve allí. Yo estuve allí y hay una anécdota muy divertida. Claro, como se paralizó la planta sexta donde se estaba realizando el juicio, pues muchos juicios se ralentizaron, etc. Entonces hubo un ciudadano que dijo, bueno ya está bien de la reina esta, a ver si se va la reina y ya podemos funcionar tranquilamente. Porque la trataron como reina. Pues yo te digo que seguramente si lo oyes se viene arriba, porque hay que ver los feos que le suelen hacer a la Casa Real. Y si la llaman emperatriz ya ni te cuento. Precisamente fue en la sexta donde la tratan como presidenta del gobierno. Presidenta del gobierno. Bien traído. Pero bueno, yo desde el punto de vista jurídico no sé, pero desde el punto de vista de comunicación, menuda metedura de pata de su abogado. Porque el día 19 vamos a volver a asistir al bochorno. Y lo va a ver toda España. Y toda España va a ver cómo se está tratando esta señora con qué privilegios. Pero es que a lo mejor su estrategia consiste en convertirse en víctima. Ya, pero vamos a ver. Pobrecina. Por eso yo digo, el ministro Golaños ya nos ha indicado el camino. Que es, oye, aquí se está demorando, se está dilatando a una persona inocente, etc. Yo creo que esto va en esa estrategia. Aquí, y esto es información, vamos a ver que no. Que no se trata del victimismo porque se dieron cuenta que no funciona. Acordaos del numerito de Free Bego con la pulsera. Si realmente quisieran hacer victimismo, Pedro Sánchez no se hubiese ido en el intermedio del partido España-Alemania, sino que hubiese acompañado a su mujer al juzgado. Y hubiese montado el número victimista. Yo creo que es que, de verdad, que le damos a veces una inteligencia al partido socialista que no siempre es así. Yo creo que Camacho ha metido la pata. Y que cuando tú estás acusado de tráfico, de influencias, presuntamente lo último que te interesa es aparecer como una privilegiada, escoltada por Moncloa. Yo entiendo que entrase por el garaje. Eso sucede habitualmente. Ahora, el numerito que han montado con los periodistas, cerrando toda la planta del juzgado, esto se vuelve contra ella, pero clarísimamente, ante la opinión pública. O sea, te acusan de tráfico de influencias, y el día que vas a declarar, haces un alarde del tráfico de influencias. De la prevaricación, del uso de medios públicos para fines privados, etc. Y sobre todo, ¿quién se permite llegar, 18 minutos tarde, a la declaración de un juez, en el que tú vas a declarar como persona investigada? ¿Quién se lo puede permitir si no la presidenta del gobierno, Doña López? Y no solo eso, sino que llega y se sienta, que todos los investigados se ponen de pie y tal, no, se siente y cruza las piernas. Estuvieron en el salón de su casa. Es que hay otra cosa, que pensaba que yo iba a decir antes, y es que, el señor Almudena como periodista, y es que el jefe de prensa del Partido Socialista, estaba presente, que es de Palencia. Y ese sí que no pintaba nada. Y ese no pintaba nada. En las declaraciones de Bolaños, es decir, que ahí la confusión esa de la que habla Almudena, la confusión me refiero a la del caso, es que ahí se ha mezclado la familia, el partido, porque por eso estaba este señor, el Antolino, y luego Bolaños, y todos más o menos con la misma estrategia. Que yo comparto con Almudena, me parece equivocadísima, aunque la haya parido la marcha. Os diré que la cara del responsable de comunicación del Partido Socialista era de enorme preocupación. Estaba muy asustado. Muy asustado. Muy preocupado. Pero entonces, a vosotros periodistas, y a ti abogado, vosotros creéis que dilatar esto, hoy es día 5, o sea, 14 días, va a disculpar, va a hacer que caiga mejor en la sociedad. Es que yo creo que es una barbaridad. Es al revés. Yo creo que es al revés también. Yo es que creo que de aquí a 19, van a salir 20 noticias más. Efectivamente. Es que van a salir 20 noticias más. Y además, que no se nos escribe otra cosa. Pero no el rector. de esto. Claro, claro. Pero es que además declaró el rector, de la Comunicación Complutense, y vino a decir que es que él fue a Moncloa a hablar de esa famosa calle. Tuvo que ir. Tuvo que ir a Moncloa. Para convencerle de que sería muy buena. Y hemos conocido los informes de la intervención de la universidad. Que Goyache se haya acordado de esto cuando ha dicho lo que ha dicho de el software. ¿Qué más da? Que sea la Complutense. Pues me parece bien que lo tenga esta señora. Me parece muy bien que el rector de la Complutense finalmente oye. Sí, sí. Me parece fenomenal. Y espero que la comisión de investigación que se ha abierto en la Asamblea para ver por qué se ha permitido esto en la Complutense llegue hasta el final. Porque la intervención interna de la universidad Complutense sí que ha alertado de muchas cosas. Efectivamente. Pero el rector... ¿Y por qué se ha ocultado un año ese informe? Exacto. Porque ese informe en cualquier administración es una bomba de relojería. ¿Quién lo ha tapado? Claro. ¿Quién ha evitado que eso tenga las consecuencias que tiene que tener? Bueno, Salvador, ¿por qué? Que son muchas dimisiones. ¿Por qué Begoña Gómez dejó de ser catedrática de la Complutense? Porque aquello ya olía y además ya hoy entonces aquello se cerró. Pero nadie investigó porque bueno, penillos a la mar, puente de plata y si te vas, puente de plata. Pero claro, cuando ha saltado el escándalo todo el mundo empezó a mirar los papeles. De aquí al 19 van a salir muchas más cosas. No tengo ninguna duda. Yo me alegro de que haya prosperado la denuncia o el escrito convertido en gran denuncia de manos limpias a CIO y Vox sobre esto y que se haya impuesto eso a no vamos a llevar a Begoña Gómez al riendo, vamos a embonzoñar, vamos a, en fin, que se vaya directamente a esclarecer la verdad. Lo digo porque había muchos medios que cuando salió la querella, vamos, la denuncia, el escrito de manos limpias decían que eso era una barbaridad, que eso era una no sé qué, en concreto, libertad digital que lo dijo repetidamente. Bueno, pues, para estos señores, yo sé que, no vas a decir tú, lo digo yo que no soy de este medio, pero libertad digital estuvo ciscándose en ese escrito de manos limpias y gracias a eso hoy estamos aquí. Bueno, uno de los que no se ha creído nada de la estrategia del abogado de Begoña Gómez ha sido Martínez Almeida, el alcalde dice que no se cree eso de que no tuviera información y de lo de la desprotegión e indefensión, nada de nada. A mí me resulta muy complicado aceptar que quien no quiere declarar sea porque no sabe lo que se le imputa y no porque no quiere declarar, porque no quiere contar lo que de verdad ha hecho. Claro, no quiere, es huida hacia adelante, lo que pasa es que está comprando tiempo para aquí, porque el día 19 ¿qué va a hacer? Parece ser, parece ser que probablemente es posible que sigan esa estrategia de dilación porque dice que no lo han comunicado la querella pero tampoco la citación o no sé qué tema jurídico. Entonces es que otra vez huida hacia adelante argumento de indefensión. Y además con el loafer del juez este que me tiene manía y que encima tiene una hija política del PP y bla, bla, bla. Bueno y que tiene dos DNI que puede ser agente secreto, no os dejéis eso, es que la campaña de esta semana del agente secreto ha sido un acoso ha sido un acoso pero el abogado de actividad ha explicado lo que lo ha explicado perfectamente lo ha explicado muy bien dice oiga señores esto nosotros lo comunicamos al juzgado y depende del juzgado que se le dé traslado esto es así, ¿no? Eso es así lo ha explicado y eso es correcto o sea que no tiene nada que ver quién ha interpuesto la querella y por otra parte como bien ha explicado el alcalde que a su vez es abogado del estado es decir que no es una opinión cualquiera es una opinión muy fundada pues evidentemente no es creíble no es creíble esta actitud en quien se supone que estaba deseando porque no ha dado ninguna cuenta pública estaba deseando ir delante del juez y contar por lo menos su verdad y en vez de contar su verdad acreditar que todo lo que se ha publicado es falso y de alguna manera aportar algo de luz a todo lo que estamos conociendo en lugar de eso ha llegado tarde se ha sentado allí como quien tiene que dar órdenes al juez y además ha dicho que no sabía nada de todo y desde el gobierno sigue lanzando el mensaje de que la denuncia es falsa que no hay nada que es una denuncia fake etcétera etcétera y casi 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 que el juez está prevaricando que falta decirlo yo creo que hay que respetar la presunción de inocencia pero a mí si me lo permitís yo lo que veo en lo que ha sucedido hoy es mucha soberbia y mucho sentimiento de impunidad muchísimo yo estoy asombradísima con lo que estamos asistiendo o sea la mujer del presidente de gobierno que antes de que su marido fuese presidente de gobierno no tenía este tipo de posibilidad y ahora monta esta yo estoy mañana por llamar a Indra a ver si me tratan como a Begoña Gómez y soy también una ciudadana normal pero que tomadura de pelo es esta pues es la tomadura de pelo del que se cree impune y por encima de la ley a ver más que Begoña Gómez es Begoña Sánchez porque es que también aquí hablamos mucho de Begoña y esto es una cuestión del presidente del gobierno esto no lo puede hacer nadie más que quien está al lado del presidente del gobierno aprovechándose de las decisiones del presidente del gobierno obvio o que pasa que ellos no hablan viven en alas separadas en el ala este o este de la Casa Blanca allí de Moncloa o que lo que ocurre de verdad creéis que si yo llamo este es el caso Pedro Sánchez y hay que hablarlo así pero de verdad creéis que yo ciudadana normal llamo a la Complutense y Goyache me da una cátedra llamo a Microsoft llamo a Google y llamo a Telefón y que me hacen un software y además luego permiten que me lo quede de verdad que es todo tal despropósito yo no sé jurídicamente lo que habrá porque no tengo ni idea yo no me dedico a lo jurídico veamos que esto es un escándalo político que tenía que haber hecho que dimitiera el presidente del gobierno vamos lo tengo claro y si es verdad lo que se ha publicado y sin prejuzgar y que puede no ser delito aquí tienes delitos de prevaricación malversación de cadáveres públicos tráfico de influencia pero que puede incluso no haber delito todo el código penal pero que vamos a ver que esto es política que incluso puede no haber delito y ser motivo de dimisión también también claro y es que es de dimisión inmediatamente se ponga Bolaños como se ponga de momento lo que hemos visto es a la mujer del presidente compareciendo en el banquillo acusada de tráfico de influencias estrategia de dilación por parte de la defensa estrategia ahora en la batalla del relato por parte del partido socialista vendiendo que hay indefensión y desde el PP lo que dicen es que se está alargando el calvario la nueva citación de Gómez alarga la agonía de los inquilinos de la Moncloa y la vergüenza que sentimos todos los españoles viendo esta situación en los telediarios de todas las televisiones de nuestro país pues nada el próximo 19 más información más espectáculo más policías tratando de impedir que los periodistas hagan su trabajo por cierto tampoco termino de entender Almudena eso de los tres periodistas solamente ¿no? solo tres periodistas en sala ¿y eso por qué? ¿por qué no ponen un rack pinchan la señal y que todo el mundo pueda verlo? pero los periodistas en sala no es usual bueno porque estamos en la sanchosfera que lo que quiere es perseguir a todos esos pseudo medios que no le bailan el agua al presidente y por supuesto en esos pseudo medios ni siquiera está su televisión española bueno porque a lo mejor ni el plural ni siquiera está el plural tampoco el plural que pasa que no esté el plural después de la exclusiva de los dos DNIs y además rectifico diciendo que gracias a mí el registro de la propiedad ha corregido lo de los dos DNIs no me extraña creo que el plural ha superado todo lo que tampoco nos olvidemos tampoco nos olvidemos del papelón que está haciendo la fiscalía general en todo este asunto porque la fiscalía tan proactiva claro tan proactiva en otros casos tan filtradora en otros casos y bueno tan acusadora para el resto en este caso está actuando de abogado defensor yo no sé si el fiscal Camacho es fiscal es abogado defensor o que es lo que estamos asistiendo aquí pero no es inaudito que la fiscalía en este caso concreto con hechos tan graves que afectan al dinero público no esté tomando otro tipo de decisiones no 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 claro que el problema es el inverso no es que esté pasiva es que está proactiva claro claro está actuando de defensor es la defensa personal de Begoña Gómez no se sabe si el abogado es Camacho o el fiscal pregunto y eso no es corrupción hombre es una corrupción de libro de todas maneras ahí hemos visto antes unas unas declaraciones de Miguel Tellado no sé si son suyas o la cuenta de Twitter del PP las hizo sin contar con él pero decían que esto es lo que realmente era importante y no había dictador que desenterrar para tapar esta noticia a mí como tuit me parece una frivolidad inaceptable porque lo de desenterrar tomar el desenterro de un dictador dicho por ellos fue uno de los actos más terribles que ha hecho este Bolaños y no me parece una frase para mezclar en este asunto a mí me parece suficientemente grave lo que se hizo en su momento para que los tuits del Partido Popular que fueran sobre eso fueran en otro sentido de todas maneras no digo nada porque no he visto el tuit por tanto no voy a opinar pero tienes una fijación con criticar al PP cuando estamos hablando de Begoña que luego las europeas salen como salen bueno las europeas salen como salen y las votaciones en Europa salen como salen claro porque como nos obsesionamos pero si ha habido un partido que ha presionado que ha pedido cuentas y que todos los miércoles en el Congreso de Diputados el presidente fijo a la cara le pide cuentas yo creo que ha sido el Partido Popular estos meses yo creo que el Partido Popular de forma coral además o sea con el presidente fijo en la cabeza pero de forma coral han pedido cuentas a un hecho de una gravedad absoluta había la duda de si llamara Begoña Gómez para comparecer en la Comisión de Investigación del Senado o no y finalmente dijeron que no han dicho que vamos a ver dijeron que no y dijeron que había que regular el papel de las mujeres de los cónyuges de los presidentes cosa que me parece bien sí, sí cosa que se está evidenciando que lo del desentierro del dictador no es una cuestión baladí como para mezclarlo como una frivolidad no es una frivolidad es que lo del dictador te juro que no ha visto el tuit entonces no opino porque no he visto el tuit lo que sí es que el Partido Popular es el que ha estado dando caña en este tema el presidente acompañó a su mujer el PP le da caña el presidente acompañó a su mujer en el trago del pasado viernes no ¿dónde estaba? en Alemania ¿para qué? para hacerse un nodo en el descanso del partido y lanzar su discursito que sabe muchísimo de fútbol alucinante se lo vamos a contar enseguida pero antes un consejo porque no sé si saben que existen varios tratamientos para artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios condoprotectores terapia física calor con baños de parafina y fisioterapia bueno pues ahora surge otro muy eficaz y más cómodo son los guantes de relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esa patología tan incapacitante así que llama 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis bueno vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les enseñamos esas imágenes del presidente en el nodo del siglo XXI sin vergüenza escucha Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar para la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano una disposición siempre permanente a adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento pues nada ya lo de Groucho Marx como les decimos tengo unos principios pero si hace falta tengo estos otros que amnistía no nunca jamás tampoco pero que si hace falta hacemos de la necesidad virtud que 7 votos bien valen una legislatura eso es lo que ha ocurrido y por lo tanto amnistía para según dicen ahora para generar convivencia bla 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 ya se ha producido amnistía para mucha gente pero para los grandes no ni para Puigdemont ni para Junqueras el Supremo ha resuelto que no cabe interpretar que la malversación quepa dentro de la ley amnistía Salvador esto es una interpretación generosa por parte del Supremo o es que ha habido una chapuza en el trámite legislativo no ha habido una chapuza yo creo que conscientemente ellos sabían que se estaban saltando la normativa europea y entonces han ido al límite y esta diferenciación que está haciendo el gobierno interesada entre que los fondos sean nacionales o comunitarios para que una malversación cualquiera que sean los fondos su procedencia pueda ser perdonable en un caso o amnistiable y en otros casos no es algo que lo general del Tribunal Supremo ha dicho por ahí no entramos entonces ¿cuál es el problema? que ahora tenemos al Tribunal Constitucional como una sala de revisión que quiere enmendar la plana y es lo que nos tememos al Tribunal Supremo pero evidentemente la malversación de acuerdo con la normativa comunitaria nunca puede ser un delito amnistiable ni impregnable como está haciendo este gobierno ¿esta amenaza de que el Constitucional blanquee también la ley de amnistía se puede frenar vía Luxemburgo? por supuesto que sí yo creo que evidentemente las autoridades europeas están muy encima de cómo se está saltando el Partido Socialista con sus tentáculos en el gobierno en las leyes esta cuestión que dice el Partido Socialista de hay que respetar la voluntad del legislador no, mire usted el legislador está sometido al Estado de Derecho y al imperio de la ley como los jueces y como el resto de los ciudadanos y también está sometido a la normativa comunitaria que impide que en caso de malversación de fondos públicos eso pueda ser amnistiable como han hecho por una ley por la puerta de atrás y el Tribunal Supremo les ha parado los pies claro, claro, claro que ha sido un gesto de dignidad institucional me parece muy importante porque ante una situación de desamparo en la que estaban viviendo los españoles el Supremo creo que ha sido una especie de padre para muchos españoles pero fíjense hay otros padres otros dignos que han sido algunos policías que han dicho que ellos no quieren ser amnistiados porque no quieren ningún perdón porque no lo necesitan estaban trabajando defendiendo la ley y el orden en nombre de todos los españoles y por lo tanto la amnistía es una especie de insulto no me perdone porque yo no necesito ningún perdón estaba trabajando me parece que es un gesto de dignidad que ha sido poco subrayado pero me parece muy relevante bueno quien está haciendo ese subrayado es la Unión General Federal de Policía y tenemos con nosotros a su secretario general Serafín Giraldo Serafín gracias por acompañarnos buenas noches hola buenas noches un placer bueno estos policías han lanzado ese mensaje eso significa que tienen derecho a rechazar la amnistía yo entiendo que tiene que ser un derecho a rechazarla evidentemente deseamos en caso de incumplimiento legal que desde mi punto de vista no lo un pues sabemos que estamos sometidos a un ejercicio de proporcionalidad en cada una de nuestras pensaciones poder ser juzgados peresqueles en este caso entendemos que los unos tienen que amnistiar en primer lugar porque estábamos en Cataluña por un mandato judicial es decir esto es lo primero que tenemos que dejar bien claro Serafín discúlpame pero te estamos oyendo regular porque creo que te estás tapando el micro mira a ver si lo puedes arreglar para que te escuchemos mejor no está bien ya el micro ahora adelante a ver si lo conseguimos perfecto comentaba evidentemente que fuimos a Cataluña fuimos a la Policía Nacional bajo dos premisas en primer lugar con un mandato judicial fue un juez que nos envió a Cataluña y esto es algo que hay que dejar bien claro nosotros no fuimos allí porque deseábamos ir fuimos porque estábamos obligados y además nuestro deber era ir porque nuestro deber es obedecer los mandatos judiciales por tanto fue un juez el que nos envió a Cataluña un juez del Ministerio de Justicia esto no hace falta decirlo pero es que conviene aclararlo porque parece que la gente nos acaba de enterar en segundo lugar íbamos seguidamente a salvaguardar la constitución española a salvaguardar los preceptos constitucionales por tanto entendemos y esto es lógico que todas nuestras acciones estén sometidas a un ejercicio de proporcionalidad y esto tiene que ser supervisado por el juez pero va con estas dos premisas también es lógico que hubiese algún tipo de acción que tuviésemos que emplear la fuerza porque había personas que evidentemente cumplían un mandato estaban realizando un mandato ilegal es decir montaron las urnas de forma ilegal por tanto entendemos que no hubo ninguna acción delictiva por parte y solo faltaba por parte de fuerzas y por toda seguridad por tanto no necesitamos amnistía ninguna es que estábamos trabajando está clarísimo bueno pues esperemos que el juez les escuche y me parece que es muy importante que la ciudadanía española también les escuche porque creo que es un gesto de dignidad que es muy importante que se conozca Serafín muchísimas gracias buenas noches bueno no sé que les parece a estos policías creo que aquí lo importante es que a ver la amnistía es un efecto de la ley o sea es un efecto de aplicación de la ley este debate que estamos entrando en el hecho de que si yo lo pido no lo pido de luego por supuesto que hay que amparar a esos policías que fueron a cumplir con riesgo de su integridad física evitar un acto inconstitucional y de traición a la nación española pero por otra parte algunos han quedado fuera de servicio por la violencia por supuesto claro es que la hubo que luego se ha rechazado y parece que todos tuvimos ahí una ensoñación como se dijo en su momento no de ensoñación nada los policías sufrieron lesiones y sufrieron actos de acometimiento e intimidación pero una cosa es la amnistía que es un efecto de la ley una ley por supuesto discutible como es la que ha aprobado el Partido Socialista y otra cosa es el indulto que el indulto si es un perdón y que exige que tú lo pidas o que alguien lo pida por ti o sea que son conceptos distintos y una cosa sobre la policía yo que me las he tenido tiesas ahí encerrado con ellos pero también diré que lo que dice lo que ponía ahí en el subtítulo lo que hace la policía es mucho más que trabajar trabajar es lo que hago yo delante de un Excel o de un ordenador un policía que ha hecho como decía Salvador lo que es defender a España eso va más allá de trabajar porque está entregando su vida posiblemente como ha pasado con algunos de los que estás diciendo tú y eso y en cada policía que estaba ahí estaba la defensa de España eso va más allá de la profesionalidad como a veces se les dice del trabajo y tal ahí hay la proyección de la defensa de España de la defensa de España que estaba en cada policía que estaba ahí entonces no se le podía oír bien a Serafín pero el gesto le honra pero estoy con Salvador que le honra o no hay que protegerlo hay que protegerlos porque detrás de cada policía estábamos los españoles detrás de cada policía nacional Serafín ha dicho que fueron por mandato judicial por supuesto pero fueron también en nombre del pueblo español a defender a la nación española efectivamente y el gobierno le metió a los peorines maltrató metiéndolos en un barco en unas condiciones absolutamente inhumanas y ellos iban a hacer ese trabajo encantados porque por cierto muchos salieron con los aplausos de sus pueblos y de sus ciudades encantados porque toda España estaba preocupada y ellos eran los responsables de poner orden en ese desmadre que se había organizado y ahora resulta que sin que pegue y perdón hasta aquí hemos llegado yo les entiendo es verdad como dice Salvador Victoria que la amnistía es un efecto de la ley por tanto si hay que amnistiarlos pues te ha tocado y estás amnistiado pero yo les entiendo porque ellos lo que vienen a decir es oiga a mí amnistiarme es considerar que he cometido un delito yo no lo he pedido yo no he cometido ningún delito yo he ejercido yo he servido a mi patria yo he cumplido con mi deber por tanto no quiero la amnistía eso es lo que hay detrás de esta petición que no va a servir tener efecto porque como ha dicho Salvador pues la amnistía es un efecto de la ley y les van a amnistiar si les toca la amnistía pero hay que entender lo que están diciendo oiga que los delincuentes eran nosotros los que nos quisieron matar es que los quisieron matar y eso es lo grave de la asunto bueno pues fijaros que frente a la dignidad de estos policías que dicen oiga no porque muchos podrían pensar bueno pues oye te quitas el problema que no quiero quitarme ese problema que quiero defender que yo estaba actuando correctamente que es lo que estuve haciendo en nombre de la justicia y del pueblo español bueno pues frente a la dignidad de estos policías de la unión federal de policía pues la indignidad del presidente del gobierno que no solamente ha abandonado a su mujer a su suerte porque oye eso de acompañarle en el calvario judicial pues mala suerte allá a ella porque ella es una profesional como Dios manda sino que además se ha ido a Alemania se fue a Alemania el pasado viernes para hacer su modo particular pero es que no es el único es que llevamos todo este campeonato en donde en los intermedios aparece un ministro esto es alucinante ¿no? mira cogieron durante el COVID el aló presidente y les ha encantado y como están frustrados porque se ha montado todo un documental que querían vender a las plataformas de streaming y nadie se la ha comprado pues ahora decide irse a darnos la turra cuando hay fútbol de todas maneras como si fuese a colar tampoco eso es nuevo porque volviendo al nefasto González y con el nefasto Sopena en el partido de Querétaro de los cuatro goles del Buitre más el del hoy me parece ¿no? el quinto no me acuerdo a Dinamarca aparecía un voto a PSOE en la captura pero eso era sí pero era subliminal pero es que aquí no ahora ya no es subliminal ahora es que aparece se ha cascado que el presidente que ha ido con un micrófono de televisión española y el presidente se ha cascado tres minutos de valoración deportiva que sí hemos jugado muy bien que estuvimos encantados que estamos muy bien estructurados que sí en la segunda parte espero que haya buenas noticias bla 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 como si fuera un comentario deportivo es que le ha faltado decir España España la Udell podía haber estado Puigdemont también pero la utilización del fútbol para estas cosas no es nueva del nefasto no hay socialistas buenos totalmente de acuerdo pero esto se suma a lo que estamos diciendo como utilizan la fiscalía como utilizan si aquí habéis dicho como utilizan televisión española toda la operación que hemos vivido los partidos que nos da televisión española han abierto para qué para los intermedios la televisión española que está en déficit absoluto del dinero público y hemos vivido una operación con el señor Bocancano que es que es inaudita una utilización absoluta permanentemente utilizar la televisión pública solamente dirigida a los intereses de un partido del Partido Socialista pero fijaos que yo con Zapatero no veía esto o sea que la propaganda que se está planteando con Sánchez es ya hasta obscena porque Zapatero creo que tenía el criterio de oye hombre si puedo meter Manón en los informativos bien pero a mí lo que me interesa son las series cambiar la cultura los valores y tal y cual y ahí sí ahí apostó a tope pero los informativos había manipulación pero Manón Tropo en fin una cosa moderada como ha existido siempre pero ahora no ahora es a lo bestia a lo bestia pero tres minutos de teleprédica del presidente en pleno partido de fútbol con la nueva presidenta de Televisión Española veremos en breve en Televisión Española el documental de el señor Sánchez que no ha querido nadie en toda Europa lo veremos con la nueva presidenta si no tiempo al tiempo pues pediremos las audiencias y además lo presentará Pedro Sánchez pediremos las audiencias aunque lo viera que tiemblen los periodistas que Pedro Sánchez también va a ser de periodista aunque lo viera toda España es una barbaridad igual claro que es una barbaridad lo que está pasando con Televisión Española es el antiperiodismo es que esto hay que decirlo muy claro no sé si coincides conmigo Luis pero es que el periodista no es un propagandista claro y el que es un propagandista no es un periodista Silvia Echarrondo es que ha abandonado el periodismo el periodismo lo ha abandonado a ella con lo que estamos viendo claro que con 500.000 euros al año a lo mejor lo abandona también yo le sugiero una cosa a Silvia Echarrondo ya que sale y es que haciendo caso a lo que dice otra periodista de Televisión Española que dice que ponderando la actitud de la selección de Dinamarca de fútbol que dicen que van a cobrar lo mismo que las que las jugadoras de esa selección de fútbol de Dinamarca bueno yo lo que digo es el señor Echarrondo va usted a cobrar lo mismo que el señor Montero que es el presentador de Pueblo de Dios si lo hace oye yo veo el documental ese ¿sabes que te va a contestar Silvia Echarrondo que ella quiere cobrar lo mismo que el señor Broncano? sí pero hay otro hay el señor Montero que presenta Pueblo de Dios los domingos por la mañana pero eso le interesa porque no se entiende que hay profesionales que tienen más éxito y otros que tienen menos éxito los que tienen más éxito cobran más y otros cobran menos y ya está pero eso lo tiene que decir el fútbol femenino ¿se ve menos? pues se ve menos ¿y eso qué significa? pues que genera menos ingresos ¿y qué significa? pues que las futbolistas cobran menos y ya está y si fuera al revés pues ganarían más y también estaría muy bien y ya está justo esto lo escribió magníficamente Ludwig von Mises en las raíces psicológicas del antiliberalismo ¿qué es lo que te promete el antiliberalismo? es decir la socialdemocracia que hasta Irene Montero va a ser como Marie Curie no señor tú cobras en función de lo que produces y hay que aceptar y yo lo acepto que hay gente que produce mucho más que yo por tanto gana muchísimo más dinero que yo y esta es la realidad de la vida que no pueden aceptar los socialdemócratas ni los socialistas porque sufren como decía Mises del complejo de Fourier me he quedado tan a gusto que el complejo de Fourier es la envidia de toda la vida efectiva y el resentimiento no pero es la envidia mezclada con el resentimiento que es mucho peor la envidia igualitaria decía Fernández de la Mora también también se nos pase otro hecho el viernes lo cenizo que es Pedro Sánchez porque habló en el descanso y a falta de un minuto nos empataron el partido menos mal que luego ya no habló y ya España pues pudo superar la eliminatoria pero es un cenizo siempre para los demás pero como le dé la suerte a alguien ese de luego lo lleva claro cuando dice que no que mi mujer no tiene nada tiene nada que la mujer puede estar preparada oye vamos tiene que estar por eso no queda declarar oye esperad que el día 9 no se lleve a Begoña también para el intermedio del partido de la semifinal claro lo mismo sí porque oye igual que le llevaron a primera fila de muchos mítines en campaña claro porque no si televisión española lo utilizan justamente para estos lavados de imagen o sea que me he descartado en ese momento en lugar de Botasue aparece Free Bego ¿qué os parece? eso es la televisión española no te has idea hay otra derivada de todo lo que ocurrió el pasado viernes que creo que es interesante y es el papel de la prensa porque el juzgado limitó a tres medios de comunicación a las tres agencias más importantes y a otros tres periodistas el resto no nadie se quejó a sus acepciones de la prensa no dijeron nada y luego la seguridad de Moncloa tomó el control de los juzgados se impidió el acceso de los medios de comunicación para poder informar de lo que estaba pasando que es evidente que tiene una trascendencia pública y que por lo tanto era su obligación tratar de buscar y recabar información y tampoco nadie se ha quejado bueno aquí yo creo Luis que hay que entender primero la precarización de los medios de comunicación y la dependencia que tienen de la publicidad institucional y de la publicidad del gobierno este es el gran problema de la prensa eso les lleva a callarse porque no quieren problemas con el poder esa es la realidad mira hace mucho tiempo entonces pasan de periodismo a propaganda no a otra cosa fíjate durante muchos años se han permitido ruedas de prensa sin preguntas claro se permite que se acrediten periodistas en el congreso y luego hacen una pregunta a un diputado y este se niega a contestar al periodista acreditado yo te digo una cosa más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa lo decía Jefferson y esto es muy importante y de verdad que me da muchísima pena pero entiendo al periodista que lo que no quiere es irse al paro porque lamentablemente hay tal precarización que un ingeniero se va al paro y sabe que en un mes tiene un trabajo un periodista se va al paro y sabe que a saber que será de él y de su familia y esa es la tristísima realidad que estamos viviendo en el periodismo y pone más en valor un medio como este en el que uno puede venir y decir si ningún problema hablar con libertad bueno el presidente del gobierno ya ha anunciado su plan de regeneración democrática lo ha hecho por cierto con una fundación que se llama Avanza copiando una fundación que habían montado en el ambiente de centro derecha el mismo nombre por cierto con el mismo logotipo una cosa alucinante la falta de creatividad pero bueno el objetivo del gobierno es según ha planteado el presidente es luchar contra los bulos y los pseudomedios todo esto de que va porque en la normativa europea lo que dice es que lo que hay que hacer es transparentar la financiación pública que es otra cosa exactamente inversa lo que está diciendo Europa es oiga usted diga si depende del gobierno o no vale yo eso lo compro pero lo que dice el presidente es lo inverso dice no no que yo voy a decir a quien le pago a quien financio y a quien no a quien es bulo exacto y en función de lo que yo decida como criterio voy a pagar voy a financiar por lo tanto que voy a hacer lo más cercano a una dictadura bananera la censura indirecta básicamente y va a hacer el plural después de todo esto es censura sí sí es censura claro pero que va a hacer el plural después si ser acusados de bulo va a hacer va a crear alguna consecuencia no pero quien define el bulo bueno claro lo define el gobierno el bulo lo va a definir que lo de los tenéis estuvo estupendo que además solucionó un problema administrativo el bulo lo va a definir un comité de expertos que está en esa fundación avanza que va a ser como el comité de espectros del COVID o sea van a decir lo que Pedro Sánchez dice que digan y punto y Pedro Sánchez va a decidir lo que es un pseudomedio mira durante años a Pedro Sánchez todo esto no le ha preocupado lo más mínimo cuando han empezado con todo el rollo este la Sancho Esfera cuando Begoña ha tenido un problema si esto se trata de meter y acallar y cerrar los medios que están contando las historias de Begoña porque no son solo de Begoña efectivamente que no son todos los medios pero son muchos que no son solo de Begoña las historias ya ya pero es lo que le preocupa a Begoña el resto le da igual pero es que luego es un ataque a la libertad también en los medios de comunicación como en el resto está intentando tapar el sol con un dedo y eso es imposible pero si es que no se ha enterado de cómo funciona ahora la comunicación pero si es que están las redes sociales claro cómo vas a evitar que se conozcan las cosas y es que incluso es decimonónico esto de intentar lo que va a intentar es el por la vía del agua económico yo no te financie por lo tanto no vas a poder sobrevivir ya ya pero lo que pasa es que hombre siempre hay un espíritu de libertad efectivamente obviamente esa información va a salir pues lo mismo que ha ocurrido con la fotografía de Begoña Gómez porque claro ha hecho todo lo posible para que no saliera pero ha salido eso es hablábamos al comienzo de este programa de la burbuja de Biden yo creo que Sánchez está en su burbuja monclovita y nadie es capaz de decirle que no se pueden poner puertas al campo si por mucho que quiera va a haber periodistas libres medios de comunicación libres y ciudadanos libres que se quieren informar y por tanto eso por mucho que él quiera agotarlo a través de esas políticas de calidad de bulos etcétera es imposible lo que hay que hacer es transparente transparente con el dinero público y no utilizarlo para callar a aquellas personas que dicen cosas que te incomodan o para premiar a los que me favorecen que es lo mismo porque él sabe que al final premiar a unos es castigar a los otros y cerrar medios de comunicación pues porque los persigues porque además utilizas tus influencias no solamente el dinero que aparece en esos listados sino también tus influencias en multitud de empresas públicas que hacen muchas campañas no tan sometidas al control y que evidentemente también hacen un daño tremendo a cualquier medio de comunicación claro ya en el momento en que se quiere perseguir medios de comunicación yo creo que estamos en lo que la presidenta de la comunidad dice de que estamos ya en el inicio de una dictadura camino de Venezuela hay que recordar lo primero fue el control del poder judicial ese ha sido el control del timonio constitucional que lo blanquea todo y la segunda etapa es el control de los medios de comunicación y la censura estamos en una deriva extremadamente preocupante y por ser precisos vamos quiero decir terminológicamente de lo que estamos es a los inicios de una tiranía porque la dictadura podría históricamente ha podido ser ha podido ejercer sus tareas a favor de los ciudadanos de hecho el propio el propio Amichis cuando habla de Cabur y tal en el corazón de un niño dentro de las virtudes a Cabur le llama dictador dentro de las virtudes es decir que en la mentalidad de Amichis era una cosa distinta porque tenía mentalidad italiana romana pero la tiranía es esencialmente mala lo que pasa con Sánchez es alguien que va en contra de su pueblo se llama tiranía tienes toda la razón bueno esta semana se salda con esa imagen de Begoña Gómez en los pasillos de los juzgados de la plaza de Castilla trató de evitar la imagen de la comparecencia 200 policías secuestro de los medios de comunicación etcétera etcétera pero esa imagen existe la hemos visto entrar la hemos visto salir y la hemos visto también como la propia ciudadanía la recriminaba no sé si podemos ver esa imagen ese vídeo que se ha convertido en viral son solo 3 segundos pero se puede ver claramente como Begoña Gómez sale corriendo del juzgado para ir rápidamente y evitar cualquier tipo de fotografía pero a una ciudadana le grita sin vergüenza vamos a verlo bueno vamos a buscarlo y enseguida se lo enseñamos creo que es una imagen claramente de la semana imagen inquietante muy preocupante porque es la primera vez que la mujer del presidente del gobierno tiene que sentarse en el banquillo de un juzgado el banquillo de los acusados es de una gravedad extrema lo que pasa es que ha pasado muy desapercibido creo que ahora sí podemos ver esa imagen bueno como ven la imagen está desde bastante lejos porque la seguridad era espectacular pero aún así se ha podido ver a salida de ese juzgado y salía corriendo además para desaparecer salía corriendo no seamos muy bien porque ahí se la ve subiendo las escaleras sí 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 yo te lo explico estaba todo acordonado a la planta sexta pero como había mucho control en la sexta se fueron a la séptima para evitar las y ahí ya cogía el ascensor y ahí ya cogió el ascensor exactamente una maniobra de distracción una maniobra que exige de una planificación estaba todo planificado desde Moncloa entonces yo me parecía una persona que tiene que dar cuentas a la justicia y explicar a los ciudadanos las actitudes y las conductas y decisiones que ha tomado en cambio toda la preocupación sea llegar tarde y tener un plan de huida exacto esto es un plan de huida un plan de huida correcto para eso están los servicios de seguridad de Moncloa para los planes de huida pagar impuestos para eso Salvador muchísimas gracias ha sido un plan gracias también Almudena muchísimas gracias y nosotros volvemos la semana que viene con más información y más Begoña por supuesto hasta la semana que viene